¿Y ahí? ¿Llorando? ¡Jajaja! ¡Cagueto porque tú te vas a jalar! Le hago pedazos Era buena idea traerse el amparito de mano, como digo de casco ¡Muchos alfa! ¡Hijos de puta! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Con dónde un whatsapp? Me piqué a pasar Me quito la pinche luz ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Uff! ¿Esa es parte de él? Es otro tiro ¡No! ¡Ahí está! ¡Muchas mamás enteras! ¡La libramos!